Ya no en el estudio, no, en este edificio, porque aquí pues funcionaban las cosas de televisión, yo trabajaba, yo venía aquí y tal, y aquí hacíamos muchas cosas, y aquí la conocí. Claro, pero se encontraban todos ellos viviendo un momento difícil, y usted también. Cuando ya regresé, yo solo, en la ruina, yo sacaba de mis bolsillos, yo no tenía nada, 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 no tenía, y estoy hablando para que la gente logra hacer la conexión, estoy hablando de hace 11 años, no tenía nada, nada, no podía, bueno, gracias a mis hermanos, gracias a mis hermanos, muebles que me prestaron, pero entonces le pedí a esta niña que me encontré, le dije, mira, tú por qué no me ayudas a buscar un apartatito chiquitico que no valga nada, económico, eso que llaman una parte estudio, eso que queda como cuando uno se asusta, que queda de una pieza, bueno, pues igual, un apartamento, una cosa pequeñita, y me ayudó en esa misión, mis amigos, y de repente íbamos a almorzar, pagaba a ellas, yo no tenía con qué, yo no tenía con qué, encima porque yo tenía que ver por mis hijos que estaban afuera, y fue un momento muy oscuro, muy difícil, mis hermanos me ayudaron enormemente.